Saludos, vamos a continuar con el estudio de la profecía de los últimos días del milenio que se encuentran en el libro de Isaías. Estamos discutiendo el tercer Isaías y hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 53. Deseo que presten mucha atención a lo que vamos a estar diciendo que hay muchas cosas reveladoras que vamos a comentar. Miren lo que nos dice el capítulo 53. Dios besándose a los hombres. En este capítulo se revela conducta y características del pueblo y del Hijo de Dios como hombre. Aquí vamos a ver cómo era la conducta de los hombres con Jesús, Hijo de Dios, Dios con nosotros. Hombre, 100% hombre, se había despojado de toda honra y toda gloria. Él no vino con sus poderes. Él no vino con su honra. Él no vino con su gloria. Él se despojó de todo eso y entró en un cuerpo de hombre como el que tenemos nosotros hoy día. Este capítulo es como una película que nos describe cómo era la conducta de los hombres, cómo era Jesús y cómo actuó Jesús y por qué pasó Jesús. Dios dice, ¿Quién creyó a mi anuncio? Esta sería la palabra. ¿Quién creyó a mi anuncio? A mi manifestación. ¿Quién creyó a lo que yo anuncié? A la manifestación que puse entre medio de los hombres. Con esto lo que Dios quiere decir es, ¿Quién estuvo consciente de lo que yo había dicho en promesa en el Antiguo Testamento? Había usado a mis profetas para anunciar la visitación de mi hijo, conocido como el Mesías. Dios dice, ¿Quién creyó a mi anuncio? A mi anuncio de la manifestación que hice en medio de los hombres. En otras palabras, ¿Quién creyó? ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién reaccionó en medio de ustedes y vio que mi hijo fue enviado a la tierra con un propósito? Con una manifestación establecida por mí, dice Jehová. Menciona que su hijo vendrá como renuevo delante de él. Cuando dice que vendrá como renuevo es según la carne. David se le había prometido. De su descendencia vendría el Mesías, según la carne. Eso quiere decir como renuevo. Renuevo es la rama que nace luego que un árbol se poda. Vendrá como renuevo delante de él, delante de Dios. O sea, con propósito divino y no con propósito de hombres. Vendrá como renuevo parte de los hombres, descendiente de los hombres, pero delante de Dios. Esto lo que quiere decir es que no venía con naturaleza como la que tenemos nosotros, idéntica a la que tenemos nosotros, porque él no vino con pecado. Renuevo delante de Dios. Su hijo, el hijo de Dios, recogado de toda honra y de toda gloria, vino y habitó en medio de los hombres como hombre. A hecho es a lo que se refiere como renuevo. Salió de los hombres su cuerpo. Lo natural, ese renuevo que es lo natural de los hombres, salió de los hombres. Como dijimos, descendiente de David. Continúa diciendo sin apariencia atractiva. Jesús, cuando estaba en la tierra, en el cuerpo que él tuvo, no era una persona hermosa. Lo está diciendo sin apariencia atractiva. Lo miraba si hubiera estado allí viviendo en aquellos días. Usted lo miraba y no le atraía a su físico. Esa es la realidad. No le atraía su físico. Su físico no era atractivo. Ni hermoso. Hay personas que no son atractivas. Pero pues su físico es más bien llevadero. No era hermoso. No era hermoso. No era atractivo ni hermoso. ¿Por qué? Para que los hombres, los que fueran, no le apreciaran por su hermosura, ni por su belleza, ni por su atracción. Él lo que vino fue a traer otra cosa. Le veremos a él sin ningún atractivo para que le deseemos. O sea, su físico no ocasionaba deseo de acercarse a él. Tan sencillo como eso. Era una persona bastante común. Pero su físico no atraía la atención de las personas. Lo que atraía de él era su conducta cuando se evaluaba su conducta y se apreciaba su conducta porque se entendía el valor de su conducta. Esto fue lo que vino a traer las enseñanzas que tenemos escritas en la Biblia. No veremos en él ningún atractivo para que le deseemos. Escondimos de él el rostro, menospreciándolo sin estimarlo. Esto ya era cuando Jesús estaba comportándose en medio de los hombres. La gente se abochornaba de él. Tan sencillo como eso. Entonces, escondimos de él el rostro. Así hicieron muchos hombres. Muchos. Muchos le buscaron por los panes y los peces. Él mismo se los dijo. En un momento dado. Vosotros habéis venido. Me habéis buscado. Porque estáis detrás de los panes y los peces. Por eso dice, escondimos de él el rostro. Es como si estuvieran pasando por un lugar por donde estuviera Jesús. Volteaban el rostro. Porque no querían que los relacionaran con él. Eso era cuando ya había persecución en medio de los hombres. Por los sacerdotes. Por los pariseos. Por los saduceos. Prácticamente se convirtieron en enemigo número uno. Ambos grupos. Enemigo número uno. De Jesús. La gente. Como veían a los líderes. Sacerdotes. Percibiendo a Jesús. La mayoría. En un momento dado. Se escondían y volteaban su rostro. Como negándolo. Menospreciándolo. Sin estimarlo. Estimaban. Más. A los sacerdotes. A los líderes. A los depuestos. A aquel humilde hombre. Que vino enseñando. Las verdades. Del corazón. De Dios. Será despreciado. Y abandonado. Por los hombres. Lo mismo que hemos estado. Practicando. Despreciado. Abandonado. Por los hombres. Despreciado. Abandonado. Por los hombres. Nos salieron en su defensa. Nos salieron en su defensa. Lo dejaron solo. 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 Solo él sufrió. Por nuestros pecados. Sufrirá dolores. En su alma. Con mucho quebranto. Sufrío. Inmensos. Dolores. En su alma. En su espíritu. Con mucho quebranto. Como partiéndose en pedazos. Por dentro. Por todo lo que confrontó. Por todo el rechazo. Por todas las injurias. Por todos los desprecios. Por la soledad. En que se encontró. Por el abandono. Que sufrió. De todos. Los hombres. A diferentes. Niveles. No hubo uno solo. Que se parara a su altura. No hubo uno solo. Continúa diciendo. El Señor. Llevará nuestras enfermedades. Dolores. Esta fue la victoria. Que alcanzó. Esta grande promesa. De que en el nombre de Jesús. Guiados por el Espíritu Santo. Con fe. Regresamos. Sanidad. Sanidad corporal. Sanidad espiritual. Incluyendo los dolores. Hay dolores. Hay dolores que son ocasionados. Por el enemigo de las almas. Ahí se refiere a liberación. En enfermedades. También se refiere. A liberación. Él llevará nuestras enfermedades. Y dolores. Porque con su victoria. En la cruz. Podemos pedir. Que seamos sanados. En el nombre de Jesús. Dios. San. En aquel momento. Pensábamos. Y Dios dice. Pensarían. Que Dios era. Quien le estaba azotando. Porque hablaba cosas. Contrarias. Contradictorias. Contradictorias. Con muchas. Enseñanzas. De hombres. En otras palabras. Su enseñanza. Fue una revolución santa. Que fue rechazada. Que fue vista. La respuesta. A esa conducta. De Jesús. Fue un azote divino. De parte de Dios. Castigándolo. Por eso dice. Pensaron. Dios le azotaba. Y lo abatía. Azotar. Y abatir. Son expresiones. De castigo. Azotes físicos. Cuando dice. Abatío. Se refiere. A azotes. Contundentes. En su cuerpo. Pero fuimos nosotros. Pero fue el pueblo. Quien lo molió. Cuando dice. Quien lo molió. Se refiere. A que lo despedazó. En miles. De pedazos. No fue un golpe. No fueron dos. No fueron tres. Esos fueron. Muchos los golpes. Cuando dice. Molidos. Es. Extremadamente. Golpeado. Abatido. Y lo herimos. Por nuestros. Pecados. Aquí vemos la. parte divina de Dios. Con su propósito. Con su propósito. Que a través. Sacrificio. De Jesucristo. En la cruz del Calvario. Se convirtiera a él. En el perfecto sacrificio. Que nos daría perdón. Por nuestros pecados. Y nos concedería. Salvación. Y vida eterna. En el reino. De Dios. Dios cargó en él. El pecado. De todos nosotros. Ocasionó en él. Un grande dolor. Él. Angustiado. Y afligido. No abrió su boca. Cuando fue. Llevado. A su muerte. Aunque nunca. Hizo maldad. Ni hubo. Engaño. En su boca. Fue llevado. A la muerte. Por los líderes. De la época. Planificado. Por los sacerdotes. Conducido. A la muerte. Muerte. De cruz. Miren. Como termina. El capítulo. Diciendo. Así. Verso 12. Por tanto. Yo le daré parte. Con los grandes. Jesucristo. Recibirá. El puesto. Más alto. De más honor. Supremo. Entre todos. Los puestos. Que se repartirán. En el reino. De los cielos. El puesto supremo. Más alto. Con la honra. Más. Grande. Entre todos. Ese será. El que recibirá. De parte de Dios. Nuestro Señor. Jesucristo. Por haber sido. Jesucristo. El único. Que venció. Como hombre. En la tierra. Esa es. Por su suprema victoria. Recuperando. Lo que Adán perdió. Demostrando. Contundentemente. Que el enemigo. De las almas. Falló. Porque. Quiso fallar. Porque Jesús. En un cuerpo. De mucha menor. Potestad. Que la que tenía. Satanás. Al principio. Todos los ángeles. Se fueron con él. Jesús. En un cuerpo. De menor. Potestad. De menor. Capacidad. Se propuso. Obedecer. A Dios. Con eso. Demostrando. La culpabilidad. Del enemigo. Acto. Nosotros. También. En cierto nivel. Logramos. Cuando nos mantenemos. Firmes. Sirviendo a Dios. Vencemos. Vencemos. Los ataques. Recibidos. Del enemigo. De las almas. Ocasionando. Su derrota. Tras cada ataque. Donde. Vencemos. Por las mismas razones. Vencemos. Estamos. En un cuerpo. De menor. Potestad. Nosotros. Estando. En menor. Potestad. Estando. Apartados. De Dios. Porque venimos. De naturaleza. Pecaminosa. Reaccionamos. Y lo que hemos hecho. Es. Acercarnos. A Dios. En este cuerpo. De muchas debilidades. Contrario a lo que él hizo. Con un cuerpo de alta potestad. Con su libre albedrío también. Decidió. Por punto a propio. Con su libre albedrío. Separarse de Dios. Porque hizo. Confrontar a Dios. Y ser igual a Dios. Continúa el verso 12 diciendo. Y con los fuertes. Repartirá. Espojos. Aquí hay una expresión. Que tiene varios cumplimientos. Uno de ellos es. Al final de la gran tribulación. Cuando él venza a todos los ejércitos. Que están rodeando a Israel. Al pueblo de Dios. Para destruirlo. Él. Con la palabra de su boca. Con la espada de su boca. Derrotará a todos. Los ejércitos. Que están en ese lugar. En el valle de Israel. Con el propósito. De destruir al pueblo de Dios. Posterior a este evento. De la victoria de Jesucristo. Sobre todos los ejércitos de la tierra. El pueblo de Dios. Guiado por Jesucristo. Y por inspiración divina. Irán a buscar despojos. Entre todas las naciones de la tierra. Y se enriquecerán. Esto también. Tendrá un efecto posterior. Que Dios revelará en su momento dado. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Se entregó cien por ciento totalmente. Se entregó su vida total. Santa y pura. Sin haber cometido pecado. Se entregó. En vida. Y ofreció su vida. Para rescatarnos. De toda maldad. De todo pecado. Que pudimos haber cometido nosotros. Que traíamos. ¿Verdad? Y este Jesús. Que vivió una vida santa y pura. Entregó su vida. Contado entre los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Y orado por los transgresores. O sea. Él fue contado entre los pecadores. Pero él era el que llevaba el pecado. No era pecador. Fue contado entre los pecadores. Porque lo mataron como si hubiera cometido pecado. En la acusación. En el juicio que le hicieron. Juicio falso. Y erróneo. Porque nunca cometió pecado. Y nunca se halló. Maldad en él. Pero estando allí. En la cruz del Calvario. En el Gólgota. Oró. Por sus transgresores. Y dijo. Padre. Perdónalos. Porque no saben. Lo que hacen. Allí mismo él. Perdónalos. Perdónalos. Todos sus transgresores. Y manifestó su palabra. Dirigida a Dios. Diciendo. Padre. Perdónalos. Porque no saben. Lo que hacen. Jesús. Perdónalos. Perdónalos. Como debemos actuar nosotros. Contra toda transgresión. Congresión. Con esto terminamos. El estudio. De la profecía. De los tiempos finales. Este verso 12. Cubre parte de los tiempos finales. Hablamos y describimos. Eventos. De los días. De Jesús. Porque es muy significativo. No teníamos que cubrirlo. No podíamos. Dejarlo pasar. Sin comentar. Tanta maravilla. Tanto plan redentor. De parte de Dios. Que todo. Está. Con plan divino. De consumarse. En los últimos días. Así que Dios les bendiga. Espero que les haya gustado. Este video.